Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Irvin y hoy les voy a enseñar cómo cambiar el color de un objeto en Photoshop en menos de dos minutos. Bueno, con menos eso voy a intentar. Antes de empezar quiero aclarar de que voy a estar haciendo selecciones y creando máscaras. En este video no voy a entrar en detalle de cómo refinarlas. Ustedes ya comencé trabajando en sus fotografías, tómense el tiempo para hacerlo lento, para hacerlo detallado y así se vea más bien hecho. Entonces aquí lo voy a hacer muy brusco, es solamente para enseñarles el proceso. También al final les voy a enseñar cómo lo pueden acomodar el color ya cuando hayan hecho el efecto. Así es que sin darle tantas vueltas vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es que voy a duplicar la capa, entonces aquí le pongo duplicar capa. El nombre no importa, simplemente le voy a poner ok. Ahora seleccionando la capa de arriba voy a utilizar la herramienta de selección rápida. Ustedes pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran pero hagan una selección. Como pueden ver como les digo no voy a entrar mucho al detalle, la voy a refinar un poco pero no mucho. Para remover simplemente presionen alt y pasen por las áreas que quieren remover. Ok, ya tengo la selección. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar y aplicar máscara. No le voy a mover mucho aquí, lo único que sí le voy a subir un poco al desvanecer. Y donde dice ajustes de salida, enviar a, le voy a poner máscara de capa. Ok, ya tengo aquí. Ahora voy a seleccionar lo que viene siendo la capa. Voy a utilizar el pincel, voy a seleccionar un color drástico. En este caso voy a utilizar este color de aquí. Voy a poner ok. Un pincel grande, opacidad 100, flujo 100. Y simplemente voy a pintar por encima del carro. O lo que quieran pintar de otro color. Y ya terminaron, no se crean. Ahora van a cambiar el método de fusión a tono. Y listo. Como pueden ver, eso es el método de cómo cambiar el color de un objeto. Si ya tienen elegido el color, ya saben cuál color van a poner o lo que sea. Entonces, eso es el efecto, cómo se hace. Ahora les voy a enseñar cómo lo pueden modificar. Para hacer eso lo que voy a hacer es aquí en esta sección de ajustes. Le voy a presionar donde dice tono y saturación. Y cuando tenga eso, se va a abrir esa ventanita. Lo que voy a hacer es aquí, le voy a presionar con dos dedos o right click, clic derecho. Y le voy a poner en crear máscara de recorte. Eso va a hacer que solamente afecte la capa justo debajo, que es donde está el color. Entonces, de aquí le puedo cambiar en tono y puedo ajustar el color. Como pueden ver, lo puedo cambiar al color que yo quiera. Ahora, otra cosa que también pueden hacer es, voy a ponerle aquí en cero para que se vea más lo que está ocurriendo. Seleccionen la capa de abajo, seleccionen el pincel y pueden ir seleccionando diferentes colores y pintarlo de varios colores. Entonces, algo que pueden hacer para darle, no sé, algún efecto raro que estén creando. Y no sé por qué sigo repitiendo colores con un verde. Y como pueden ver, es algo divertido que pueden hacer. Simplemente colorear algo de diferentes colores o no sé qué. Dejen su imaginación correr y creen algo con esto. Eso es todo para este video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, comenten, suscríbanse. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!